Sopla el gorgorito con la victoria del equipo Albo, que suma en torneos cortos, en jornada número uno de clausura, su octava victoria. Gran partido de ambas escuadras, fue un vaivén, mucha emoción, mucha intensidad. Sopla el gorgorito con la victoria del equipo Albo, que tiene la oportunidad de platicar con los protagonistas, el espacio es de ustedes. Gracias Oscar y Ostendeli, lo tenemos acá. El nivel que miramos de Justin, o por ahí vas a ir conexión un poco a lo que puede estar la cara. Claro, debes subir más, debes tener un mejor nivel. Apenas es el primer partido con el equipo, entonces claramente van a haber momentos en los que no está la misma química con ciertos jugadores, pero poco a poco vamos a ir conociendo. Importante también comenzar ganando, ¿no? Claro, claro, súper bien. Siento que esto es un golpe emocional positivo para el equipo. Los primeros tres puntos y ahora pensar en municipal, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Y se va dando paso a paso, material humano hay, por eso es que también te trajeron, yo sé. No, claro, claro. Todos los equipos del torneo y más comunicaciones, lo que piensan es en ganar, en ser campeón. Entonces, claramente se refuerza con ese fin, con ser campeón, con ganar y gracias a Dios se nos están dando los resultados. Gracias, Justin. Gracias. Bueno, ahí están las palabras de Dali. Entonces, vamos a ir con Esteban García. Él es el jugador de Xela que también nos da su expresión en cuanto a lo que le dejó. Bienvenido a Canal 3, Esteban. Bueno, primero, ¿tus impresiones de estar justamente ya debutando con Xela e iniciando así el torneo? Sí, bueno, lastimosamente hoy perdemos un partido que me parece que fue dentro de lo normal. Un gol que se encuentra en ellos empezando nomás el partido. Después de ahí creo que fue muy equilibrado. Opciones que ellos tuvieron también normales en un partido. Igual nosotros tuvimos también, creo que por ahí también no tuvimos un poquito de claridad a la hora de ir hacia adelante. Pero bueno, esto es el inicio. No es conformismo, no es nada de eso. Es el primer partido. Tampoco hay que echarnos a morir por eso. Partido que lastimosamente queríamos ganar. Pero bueno, ahora ya regreso a casa y pensar a partir de mañana lo que es el partido contra Mixer en casa. Bueno, la gente de Xela también es exigente, pero esto es paso a paso. Hoy hay material humano, que es lo importante. Sí, creo que pudieron ver que dentro de la cancha nos esforzamos, corrimos todas las bolas. Siempre tratamos de dar lo mejor dentro de la cancha. Creo que vamos por buen camino, lo he dicho. También somos muchos jugadores los que hemos estado nuevos. El técnico es prácticamente nuevo. Pero creo que hay material, como usted dice, hay calidad humana para poder revertir esto, para poder salir adelante. Y creo que con el pasar de los partidos van a venir los resultados y creo que vamos a hacer un buen torneo. Gracias y buen retorno. Pura vida. Vamos a ver con Agustín Herrera, el autor del Golding. Bienvenido. Y bueno, se gana y se inicia el torneo como ustedes lo quieren, con una victoria. Sí, gracias a Dios se inicia con tres puntos valiosísimos contra un gran rival que juega muy bien, donde por momentos nos dominaron, por momentos nosotros. Y bueno, se hizo un partido de ida y vuelta, yo creo, muy competitivo. Muy bien. El gol igual empezaste anotando, dedicado también ahí a José. Y te seguís metiendo ahí con el aficionado que te quiere mucho, Agustín. No, a todos, no, creo que al final es un trabajo de todos, siempre lo hemos dicho, no importa ahorita quién anote los goles, no, lo importante es conseguir el objetivo que nos hemos planeado y sabemos que va a ser un camino largo, pero bueno, gracias a Dios, el equipo tiene mucha fe y muchas ganas de lograrlo. Bueno, gracias, Sting. Gracias, vamos a estar con Sandy, que nos va a dar también las palabras finales. Pues, Sandy, con esta victoria del equipo de comunicaciones y que, pues, en un partido interesante, importante siempre, contra el equipo de Xelajumar, Ocampo Seco. Y con esto, pues, Sandy, se da la victoria del equipo Crema, con anotación siempre de Agustín Herrera. Se da la victoria del equipo Crema, con anotación siempre de Agustín Herrera. Así es, bueno, tú lo dices bien, yo creo que hemos visto un nuevo comunicaciones con grandes asociaciones en este compromiso. Yostin Dele, Andrés Lescano y no, digamos, el Tim Herrera, que siempre termina siendo ese hombre que le pone la cereza del pastel, si se puede llamar así. Y por su parte, el Xelajú, creo que tendrá que seguir entrenando sobre esa idea que intenta plasmar el técnico Horacio Egea. Eso ha sido todo hasta el momento en este compromiso, lo termina ganando comunicaciones, suma sus primeros tres puntos en el actual torneo Clausura 2020. Vamos entonces con nuestros compañeros en la parte alta para que nos describan lo que sucedió en este compromiso. Tomando en cuenta de que se acumula también lo que sucedió en el torneo apertura. Seguro, yo creo que los dos equipos... Los dos equipos tienen que mostrar mejoras. Vemos en la repetición y en el resumen donde fue el gol de comunicaciones. Muy buena jugada de parte del equipo Crema y el jugador, ese hombre clave para este equipo de comunicaciones, Agustín Herrera. Pero volviendo al tema de los dos equipos, tienen que mejorar. Comunicaciones generó en esos primeros ocho, siete, ocho minutos, luego se estiró un poco el equipo y Xelajú de igual manera. Después le quitó la pelota a comunicaciones. Vemos en esta, en un error de parte de comunicaciones. En salida le da la acción más clara para Alvisures y este golpea el balón y muy bien detenido el esférico por parte de Freddy. Después eran centros tras centros de los dos equipos. Xelajú en esta, en la primera intentona de parte de este equipo y donde cabecean y le ganan al jugador Rafa Morales. Aquí vemos el desborde, el desdoblamiento de Javier, que remata frontal hacia Freddy. Él mismo generó esas jugadas en ofensiva. Esta que la mencionábamos también de Rafa, pero el rebote le queda. Y que fue la única jugada en ofensiva de comunicaciones peligrosa, que fue la de Lombardi. Después de eso se fue diluyendo el juego ofensivo. Primero, remate lejísimo de parte de Agustín, que si contiene muy bien José García, le queda el rebote a Vladimir. Pero en este caso estaba fuera de lugar. El segundo tiempo no me gustó. Fue un partido que en el medio campo se generó casi todo el juego. Ambos equipos mostraron nada más que tenían muy buena posesión, pero en ofensiva tampoco generaron esas jugadas claras. Entonces, Aparicio cuando rompe y busca los espacios, tienen remates lejanos, pero no con esa tranquilidad de hacer una pared. Nuevamente, remates lejanos que han contenido los dos porteros. Así se resumen estos 90 minutos, donde Comunicaciones gana un gol por cero y suma sus primeros tres puntos. Así es, y vemos los números finales que han reflejado estos primeros 90 minutos de la primera jornada. Allí están los tiros totales, los tiros de esquina, los fueras de juego, las faltas, tarjetas amarillas. En fin, fue un partido bastante interesante, tomando en cuenta que es inicio de año y es la jornada número uno. En nombre de todos los que de alguna forma u otra nos hemos involucrado para esta transmisión de los cremas uno y el ajú cero. Gracias por habernos acompañado. Siga en sintonía de Canal 3, el Super Canal. Hasta una próxima.